no saben mis amigos la experiencia tan increíble es el sobrevolar la gran barrera de arrecife vale la pena venir a kane's queensland australia y hacer este tour que de verdad es único en este mundo este paisaje nunca nunca lo voy a olvidar y quiero compartir con ustedes esta hermosura para cuando vengan aquí a kane's traten de sobrevolar la gran barrera de arrecife o también pueden hacer el snorkeling o el buceo bueno mis compatriotas y latinos de todo el mundo disfruten de este vídeo cuídense y bendiciones